El estanquillo de la Ciudad de México, el museo que dejó en herencia a Carlos Monsiváis, es el recinto ideal para hacer concurrir a los admiradores y quienes quisieron en vida a Eduardo del Río Rius, uno de los más grandes de la caricatura en México. Ahí, en pleno centro histórico, le rindieron un sentido homenaje al creador de tantos y tan entrañables personajes, emanados de su imaginación, como Calzónzin. Rius nos dejó a los 83 años y también nos dejó el gran humor que siempre lo caracterizó. El hecho de que la gente se acercara al trabajo de Eduardo es precisamente por la ligereza de su manera de informar las cosas, estas caricaturas simples, que parecen simples, estos textos no tan complejos de entender, esta manera de redactar una serie de cuestiones de información de una manera muy ligera. Yo creo que es lo que hizo invitar a tanto lector que recurrimos al trabajo de Rius para informarnos. Entonces, es un mecanismo perfecto la caricatura, el humor y la información seria, porque todo lo que él escribía era información real, era documentada. Rius, monero y periodista. Entre sus libros más destacados se encuentran Marx para principiantes, La panza es primero, con gran humor y crítica política, alcanzando la impresión de hasta 250 mil ejemplares. Hay una cosa que no hay que olvidar, Rius fue sumamente prolífico. Publicó en muchas revistas, en muchos diarios, hizo un trabajo exhaustivo en dos historietas muy importantes que fueron los supermachos y los agachados, hizo más de 100 números de los supermachos en solitario, lo cual es una hazaña, hizo como 300 números de los agachados, lo cual también es muy importante. Pero además fue un muy prolífico autor de libros, hizo más de 130 libros, lo cual es muy impresionante y algunos son, digamos, textos de referencia de lo que podríamos llamar el lectorado mexicano. Las cenizas de Rius exhibidas al público fueron el último adiós al gran maestro de la caricatura. El mejor homenaje, leerlo y en recompensa, disfrutarlo. Con información de la Oficina Nacional de México, Noticias Xinhua.